El frío y la lluvia no fueron impedimentos para que una treintena de adultos mayores disfrutaran de una jornada llena de música en la denominada Bailetón, organizada por la oficina del adulto mayor en alianza con la Caja de Compensación Los Andes. Me parece estupendo, Reggio. Lo he pasado súper bien. ¿Qué es lo que más le gusta de esta actividad? La chiquilla, el baile, ¿qué es lo que más le gusta? Las mujeres, bueno. El ambiente provocado por la música del recuerdo y la alegría de los asistentes generó la locura de una fanática que se lanzó a los brazos del cantante robándole un tierno piquito. La vimos dándose un piquito ahí, ¿qué le parece? ¡Rico! ¡Rico! ¿Le gustó la actividad? ¡Me encanta! Así, los más abuelitos de Maipú se dieron cita en este evento para pasar un momento agradable, salir de la rutina y divertirse como si fueran veinteañeros, protagonizando incluso un Harlem Shake. Sí, escuchó bien, un Harlem Shake, replicando lo que sería, hasta hace algunas semanas, el viral más visto en la web. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Fachada!